Desde lo del tutorial quizá me gustaría enfocarme un poquito en lo que decía el licenciado sobre los archivos, hacer énfasis en los archivos que sea una copia para cada estudiante. Voy a comenzar con eso y luego me enfoco en el examen. Entonces, por ejemplo, me voy a meter a la clase de ustedes o a nuestra clase de consejo de docentes. Entonces, les voy a dejar una tarea o un folleto o les voy a mandar una guía. Lo voy a hacer como tarea. Lo voy a hacer como tarea. Le doy a crear, crear tarea. Entonces, en el caso de que yo mande un cuestionario, quizá el problema sería cuando el estudiante va a utilizar computadora. Principalmente, ¿verdad? Porque él va a agarrar, si yo solo subo el archivo y lo dejo ahí, él va a editar en la copia que deberían de tener todos. Por eso es súper importante. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, estimados alumnos, favor llenar el siguiente formulario. Formulario o contestar la siguiente guía. Entonces, aquí están las instrucciones y pongo, hay una copia para cada uno. Favor, descargar, descargar, editar, ir al drive y luego compartir. De eso tengo que hacer un tutorial distinto después. Muy bien, entonces, ¿dónde tengo el archivo? Bueno, el archivo yo lo tengo en mi computadora. Pero, el supuesto de que yo lo tengo que el drive, para subir al drive, un archivo es también súper sencillo. Me voy siempre a las herramientas de Google, aquí está el drive, que prácticamente es la bodega de todos los archivos que yo manejo. Todos, 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 todos los archivos que yo manejo. Entonces, me vengo acá y me voy aquí donde dice nuevo. Esto es para alojar en el drive primero, para luego enlazarle el documento que acabo con los archivos que hice antes. Entonces, me voy aquí donde dije nuevo. Pongo acá. Permítame. Subir al drive. Me voy a buscar un poquito para ver la presión del internet, que está un poquito lenta, pero es lo que hay ahorita y tenemos que hacerlo. muy bien, entonces yo me voy a la hoja que yo quiero subir o el archivo que yo quiero, y le pongo por ejemplo hoja, creo que lo tenía aquí en el escritorio, en una carpeta aquí en mi esposa lo puse, lo voy a poner solo por efecto de ejemplo, hoja de estudiantes del primer año, hoja de control le doy a abrir y en este momento pueden ver que dice insuficiente está mal pero igual que ayer acá me va a comenzar a subir el archivo en la parte de aquí de la esquina me aparece que está subiéndose cuando ya está subido en el drive pues no hay ningún problema, entonces como sé que ya se subió pongo acá hoja de, que es el nombre del archivo ahí dice subiendo miren, yo ya lo había subido antes solo por cuestión de ejemplos hoja de bueno, ya se subió de hecho ya estuvo el elemento ya está subido ya se subió ya está ahí ahora ese archivo es el que yo quiero compartir con mis estudiantes en la tarea que les estoy publicando para poder hacer énfasis en lo que estaba diciendo el iniciado me voy acá entonces donde dice añadir me voy al drive y acá en el drive voy a buscar el archivo con el nombre que le puse vamos 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 estamos con igual que ayer con el internet pero igual ahí vamos como lo reitero estoy conectado del teléfono a ver si no su batería no me explota entonces me voy acá estoy en el drive entonces lo que hago es buscar el no con el nombre el archivo que acabo de subir aquí dice mire hoja de control de estudiantes ya lo subí es súper sencillo vieron se fijaron era crear irme al drive y perdón era añadir irme al drive y buscar el archivo luego aquí hay una parte donde dice los alumnos pueden ver el archivo le doy click y pongo hacer una copia para cada alumno vuelvo a repetir era añadir me voy al drive busco en el drive con el nombre del archivo ya lo subí aquí no hay ningún problema es más yo puedo mandar la tarea hacia ahorita pero el problema es que solo va a ir un archivo en cambio lo que necesito es hacer una copia para cada estudiante le doy crear bueno le pongo la fecha eso siempre es indispensable la fecha en la que la van a entregar el lunes por defecto 11.59 le doy crear y ahorita ustedes a su a la cuenta de a la clase de clase de consejo de docentes les acaba de llegar que este yo he creado algo prácticamente aquí está mi llamen es lo mismo que estaba haciendo ayer y si abrimos a cada estudiante de los que ya están agregados aquí puedo ver lo que están asignados cada uno kenia hernández tiene su archivo victoria molina tiene su archivo reinaldo rivas tiene su archivo cristian vázquez tiene su archivo lo que significa de que ahora ya kenia puede abrir ese archivo y no hay ningún problema no hay ninguna interferencia con el archivo original voy a parar en este momentito antes de iniciar el examen porque el licenciado me la me decía que hiciera bastante énfasis en esto y no sé si está el licenciado Mena por ahí o el licenciado Montenegro si damos un par de minutos nada más para una explicación rápida unas dos preguntas sobre esto o seguimos ustedes me dicen este yo de hecho tengo una pregunta no sé si no puse atención bien este usted hace eso y también yo puedo tomar este información de mi de mi computadora verdad cuando se habla de drive está hablando de algo que está fuera de ella o también esa información que tengo dentro no que es en la nube es lo que está alojado en la nube prácticamente usted tiene infinidad de gigas ahí alojado y usted lo puede hacer desde su computadora como usted bien lo expresa lo puede hacer desde la computadora y en el caso de que lo tenga en el drive pues lo hice así para ir adelantando un poquito aquí está también donde dice archivo vea archivo busco donde tengo el archivo le doy seleccionar archivo lo busco donde lo tenía originalmente en vez de subirlo en el drive lo tengo acá en esa carpeta y perfecto vea ya 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 perfecto ok ¿alguien más? no hay un interesante que tenga ahí algunos compañeros una pregunta más y si no continuamos si consideran ustedes que no hay ningún problema vea profe lo importante es que cada uno de ellos en su momento si tiene una duda es que la expresen verdad o al final no sé como hicimos ayer ok bueno bueno entonces vamos al examen voy a abrir la cuenta con la que tengo la institución ahorita vamos les decía abrimos el buscador de google abrimos el buscador de google y nos vamos a las herramientas vean nos vamos a las herramientas y yo les decía ayer en el tutorial de que puede ser no es la regla puede ser de que a ustedes no les aparezca el formulario de google aquí a simple vista en el menú de entrada la paginita es morada es igual a esta de documentos pero es moradita y dice formularios entonces si a ustedes les pasa lo mismo que a mi si no les pasa eso pues solo le dan clic y lo abren pero si les pasa lo mismo que a mi se van abajo y ponen más productos de google se va a desplegar un menú con todas las herramientas que google tiene nos interesan principalmente los formularios que son los formularios que se utilizan para poder hacer exámenes les decía ayer en el tutorial de que si usted busca un tutorial para hacer examen el más nuevo que va a encontrar es del 2018 porque pues esto va a pasos agigantados y sabemos de que la tecnología va avanzando entonces prácticamente el formulario de google se va quedando como un poquito atrás y por eso vamos a ir explorando otras opciones ahorita con esto nos quedamos por la cuestión de tiempo acá pueden ver pueden ver que esta dice formularios esto es lo que yo necesito le doy clic me va a abrir el formulario y usted dice mire y siempre me va a estar pasando ese problema no pero yo no quiero estar buscando hasta abajo siempre demasiado me complico la vida puede decir usted le voy a enseñar ahorita una cosa sencilla para que no se complique la vida de estar abriendo y buscando hasta abajo en el caso de que le pase lo mismo que a mi si a usted le aparece el menú de hecho ahorita usted podría estar explorando de una vez y ir abriendo paso a paso el formulario de google lo invito a que avance conmigo y vayamos haciendo paso a paso las cosas entonces vuelvo a repetir para evitar eso de que me tengo que meter hasta allá y buscar hay una cosa super fácil para hacerlo me voy a ir aquí a la parte donde tengo la foto a los tres puntitos y me voy donde dice marcadores marcadores después me vengo hacia arriba y pongo añadir marcadores vean formulario de google le doy listo y que fue lo que pasó el formulario me quedó acá en realidad ya lo tenía marcado ahí pero lo tengo hasta aquí abajo porque yo tengo muchos puestos ahí como ya lo tenía si me aparece aquí abajo porque yo tengo muchos lo que hago es moverlo y lo pongo acá es fácil de moverlo le voy a dar prioridad lo voy a poner a la parte de scology y yo digo scology no me sirve y lo puedo quitar entonces la próxima vez voy a cerrar todo voy a cerrar todo 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 y la próxima vez no tengo ni que entrar aquí ni buscar en ningún lado sino que simple y sencillamente me voy acá porque ya quedó anclado a mi herramienta ya quedó o sea yo digo voy a hacer un examen y solo le doy clic ahí y no me complico la vida para nada ¿sí? muy bien ayer yo les explicaba a través de un examen que hicimos que de hecho es este que está aquí es un examen online de cultura general solo lo hicieron cinco o seis personas creo de hecho los invito en este momento si pueden contestar las cuatro preguntitas que están acá que están aquí en el consejo de maestros les puse una tarea que consistía en que tenían que contestar ese examen si está bueno si está malo no importa lo importante es que ustedes vean cómo los estudiantes van a recibir el examen por eso me gustaría de que lo hagan así rapidito se van a tardar un minuto nada más un par de minutos se van donde en el consejo de docentes la tarea que se les ha asignado y ahí dice les comparto un examen ahí están las instrucciones voy a ver la tarea para que vean lo que dicen las instrucciones si lo pueden contestar ahorita se los agradecería porque solo habían cinco que habían contestado hasta las ocho de la mañana aquí me equivoqué pero igual ahora estábamos a la carrera les comparto el examen de primer periodo de sociales y ustedes le dan clic sobre esto y lo van a dirigir hacia el examen para que ustedes lo hagan rapidito para que en la parte final del tutorial podamos ver las calificaciones y ustedes puedan ver como los estudiantes van a recibir el examen de ustedes ok muy bien volvemos al formulario entonces ya entramos ya estamos en el formulario lógicamente a ustedes solo les va a aparecer una que dice en blanco en mi caso pues yo porque tengo varios también es hecho desde el 2018 2017 que he venido trabajando con esto para serles sinceros estuve trabajando bastante tiempo con esto pero luego me desplegué para otras alternativas que considero un poquito más interactivas y voy a tratar de transmitirles lo poco que yo sé sobre esta plataforma ahí está el profesor Corbera también que me puede acuerpar el profesor también Julio no lo sé todo estoy consciente yo sé nada más la parte práctica básica con lo que yo me he estado familiarizando nos vamos en la parte donde dice en blanco abro la plantilla original en donde voy a comenzar a trabajar ¿si? entonces les pongo como ejemplo ayer mismo les ponía como ejemplo esto que lo primerito que voy a hacer no es cambiarle nombre no, 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 no no, no lo primero que voy a hacer es irme a configuraciones que está a la parte de enviar voy a tratar de hacer un poquito más grande esto ahí entonces me voy a configuraciones dejamos acá y lo primero que voy a arreglar no es ni general ni presentación sino cuestionario ¿por qué? porque es el punto medular que es lo que va a hacer que el examen me funcione si yo no me entro en esta categoría de cuestionario lo que estaría siendo es nada más una simple encuesta y el sistema no me procesaría calificaciones ni porcentajes de notas por respuestas correctas o incorrectas entonces ingresé a vuelvo a repetir ingresé a a la plataforma ingresé a formulario de google me voy a configuraciones entro a cuestionario directamente y asegúrense de que esto tiene que estar marcado dice convertir en un cuestionario le doy click y en el momento de que yo convierto en cuestionario se me despliega un menú me voy hacia abajo ¿cuál es la importancia de marcar o no marcar las cosas que están acá? publicar calificaciones justo después de la entrega bueno recordemos que los estudiantes van a tener que toda la mañana para hacer el examen entonces por lógica yo no quiero que vean las respuestas correctas en el instante que lo han hecho entonces le voy a poner más tarde cuando dice más tarde no es que el sistema lo va a generar sino que usted lo va a generar después de que haya calificado y que después que haya visto las calificaciones le da a enviar entonces al estudiante en ningún momento el sistema le va a generar calificaciones solo pone más tarde después de la revisión manual aquí está bien claro ¿sí? entonces eso nos cubre y nos ayuda a que los estudiantes nos estén dando copia con el examen ya previo ya calificado dice el encuestado puede ver dice encuesta porque originalmente formulario de Wurf fue creado para eso no para hacer exámenes pero igual es cuestión de concepto nada más entonces el encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta le voy a decir que no por lo mismo que ya expliqué aquí arriba respuestas correctas igual y puntuaciones igual hay que se quede nada más con la duda en el momento de que usted le vaya a enviar ¿estamos? entonces en el tutorial lo que yo hacía era guardar y volví otra vez a entrar pero aquí podemos hacer todo de una vez estoy en cuestionarios acuérdense ya ya edité esto ya lo configure de acuerdo como yo lo quiero me voy donde dice general y aquí es importante también esto dice recopilar direcciones de correo electrónico por defecto esta casilla está marcada pero en el caso de que no lo estuviera márquelo márquelo porque es la forma de cómo usted va a saber qué estudiante es el que ha hecho el examen recopilar dirección de correos aparte que a usted al marcar esta casilla el estudiante hizo el examen y le da enviar 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 yo he tenido varias experiencias que los estudiantes me dicen mire profe me escriba en el whatsapp el examen no se envía el examen no se envía ya intenté tres o cuatro veces enviarlo y le pregunto ya pusiste el correo no entonces esa es la ventaja de lo contrario si usted no exige el correo el examen lo van a mandar pero va a venir como en incógnito sin saber quién lo hizo requiere iniciar sesión restringir bueno esto no porque estoy en la plataforma del colegio aquí esta parte si es importante limitar a una respuesta limitar a una sola respuesta si usted quiere que su estudiante haga varias veces el examen ahí vea usted en cuestión suya es libre cátedra como es silenciado pero como es examen de periodo pues yo partiría del hecho de que es de hacerlo una sola vez seguimos hacia abajo y dice los escuestados o los estudiantes pueden editar después de enviar o pueden ver gráficos de resumen de respuesta no eso no importa solo las dos cosas que tengo acá me voy otra vez para arriba pero en el menú de opciones o de ajustes ustedes pueden ver que dice también presentación le doy clic acá y aquí es súper importante voy a marcar la parte donde dice orden de preguntas aleatorias significa que aunque estén dos estudiantes o tres estudiantes juntos haciendo el examen las preguntas que les van a estar saliendo van a ser en orden diferente ojo aquí solo el número nada más ya dentro de la plantilla de las preguntas ahí sí vamos a poder cambiar el orden del ABCD ok entonces solo marcamos esto estamos entonces le doy guardar no se les olvide guardar para que se guarde tanto la configuración de cuestionario la configuración de general la configuración de presentación y le doy guardar ¿sí? le doy guardar es algo fácil súper sensible ahora que ya configure ya tengo la configuración de la primera pregunta todavía voy a medias todavía voy a la mitad de la configuración de la primera pregunta cabe mencionar que la primera pregunta es una es una plantilla voy a ponerle a esto no es una plantilla de todas las demás preguntas que yo voy a hacer ¿sí? por eso es importantísimo que la primera que yo voy a hacer quede correctamente hecha porque de aquí voy a sacar 10 copias en el caso de que sean 10 preguntas 15, 20 o 5 o las que sean ¿sí? entonces ¿cuál es el siguiente paso? vamos a recapitular entonces vuelvo entramos al formulario de Google nos vamos donde dice configuración lo primero que hago es irme a cuestionarios le doy convertir a cuestionario me voy hasta abajo y hago la solo marco donde diga más tarde por las razones que ya expliqué me voy a general pongo aquí recopilar dirección de correos electrónicos limitar a una respuesta solo dejo esas dos marcadas me voy a presentación y pongo orden de preguntas aleatorias y le doy guardar estamos bien hasta ahí vamos a la mitad del camino seguimos nos vamos hacia abajo y como les decía voy a configurar las preguntas como lo decía en el tutorial el formulario de Google es un poquito limitado con respecto a las opciones de preguntas que tenemos con el mayor de los gustos en futuras clases puedo hacer un tutorial en donde hay como una plataforma más completa de las opciones que ustedes quisieran poner pero en este caso tenemos respuesta corta párrafo y varias opciones que esto es igual a opción múltiple entonces vamos a quedarnos con la explicación de opción múltiple por la cuestión del tiempo y la urgencia que hay y porque pues la plataforma como tal no nos da las herramientas para poder tener una diversidad de preguntas con diferentes opciones que nosotros queremos entonces vamos a tomar esta herramienta porque es la que podemos enlazar con Classroom que es la más sencilla que podemos aprender ahorita muy bien entonces dicho esto varias opciones opción múltiple y usted dice aquí dice opción múltiple pero en realidad solo hay una opción y donde voy a poner las otras preguntas bueno muy buena observación lo que hago es darle clic donde dice opción 1 le doy acá o sin darle ahí aquí abajo dice miren añadir añadir otra añadir respuesta le doy clic y ya tengo dos ya añadir espérenme voy a poner ah perdón añadir respuesta añadir comentario le puse permítame aquí tengo que darle clic a la pregunta perdón perdón doy clic a la pregunta ahí están las opciones permítame que aquí estaba haciendo otra cosa acá añadir opción añadir opción añadir opción tengo cuatro opciones ya si usted quiere ponerle cinco pongale cinco pero aquí hay algo que dice otro entonces este otro me quita el plan que hay de las cuatro preguntas entonces lo que voy a hacer es quitar la que dice otro siempre le va a parecer así siempre muy bien tenemos las cuatro opciones fue sencillo como lo expliqué lo voy a volver a repetir tal como lo hice en el tutorial sabemos nos metemos acá varias opciones añadir otro añadir otro añadir otro añadir otro añadir otro tenemos las cuatro opciones y les decía que por defecto siempre le va a aparecer esta colita acá lo que hacen es eliminarla muy bien casi tenemos configurada la plantilla que vamos a multiplicar por el número de preguntas lo que voy a hacer ahorita es súper importante en la parte de aquí abajo donde dice obligatorio tiene que estar marcado ¿por qué tiene que estar marcado? porque eso obliga al estudiante a contestar la pregunta ¿qué tal si yo hago un examen de diez preguntas pero el estudiante solo contestó nueve y le da a enviar y contestó nueve porque no se fijó que había otra pregunta intermedia entonces lo envió en cambio si yo le doy obligatorio el estudiante por mucho que intente querer enviar el examen no lo va a poder enviar y de repente le va a decir en el whatsapp profe, profe no puedo enviar el examen ¿por qué no lo puede enviar? miren ya puso el correo sí, ya puse el correo vaya entonces ¿sabe qué es lo que le está pasando a usted, joven? vaya y revise porque hay una pregunta que usted no ha contestado por esa razón es que no lo puede enviar la otra razón puede ser que escribió mal el correo pero esta alternativa me ayuda a obligar a los estudiantes a que contesten todo el otro paso que es el último ya para poder hacer la plantilla es irme a estos tres puntos y poner aquí orden de opción aleatoria eso es importante verán orden de opción aleatoria ¿qué significa eso? significa que las preguntas que voy a poner a cada estudiante le van a salir en desorden el número de preguntas y las opciones también la A nunca va a ser la A puede ser la B la C sino que se van a revolver como dicen en buen salvadoreño todas las preguntas muy bien tenemos ya nuestra plantilla esta es la plantilla madre que voy a duplicar o multiplicar el número de veces que yo quiera entonces yo lo voy a hacer dos veces nada más por cuestión de tiempo le doy duplicar una vez si ustedes son perceptivos se fijaron de que el programa no me da no me dice el número de copias que tengo por ejemplo hago la número 3 le doy para abajo hago la número 4 y ustedes pueden ver ahí que prácticamente yo tengo que ir contando si voy a hacer 20 yo tengo que contar las 20 asegurarme de que tengo las 20 entonces es una deficiencia que tiene hasta cierto punto el sistema del programa porque vos tenés que estar contando una por una a excepción de que hay otra parte ahí para imprimir pero eso ya es otro rollo no me quiero meter a confundirle entonces tienen que contar el número de preguntas que ustedes van a hacer para no estar repitiendo el mismo proceso que yo acabo de hacer ya tengo la plantilla hecha si entonces para poder ya comenzar a editar el examen es algo fácil es algo sencillo les decía que si ustedes ya tienen el examen hecho de estudios sociales de de sociales de ciencias de matemáticas de la asignatura que sea en el tutorial les explicaba yo de que existe la alternativa de que voy a agarrar este cualquier examen acá vamos a ver este entonces tenemos el encabezado acá yo le pongo le pongo el encabezado le doy copiar le doy copiar el encabezado del examen usted puede hacer esto o lo puede escribir directamente usted para irme en la parte ya del formulario el tema como tal le doy click acá y le doy pegar ustedes pueden ver ahí ahí está el encabezado de el examen a veces o casi siempre aparece así unido pero en realidad eso no afecta en nada le doy acá ya tengo el encabezado y me voy hacia abajo como yo ya tengo las 20 preguntas las 30 preguntas las 10 preguntas las 15 preguntas las plantillas ya hechas simple y sencillamente a vaciar información voy abro el examen y dice por ejemplo en que año el salvador se declara estado soberano independiente yo les decía a ustedes en el tutorial que es bueno que ustedes no copien el número de la pregunta para evitar confusiones porque de nada sirve que tengan números y de todas formas van a salir en desorden entonces vieron para poder pegar solo le doy click sobre donde dice pregunta sin título y le doy pegar me aparece año en el que salvador se declara estado soberano independiente voy a la otra opción y pongo las opciones le doy dígame disculpe que les interrumpa dígame yo no he tenido problemas uno yo no puedo ponerlo aleatorio porque yo trabajo en algunos casos con fragmentos de ya bien sea de una obra o de un tema que se tocó etcétera incluso yo le quiero preguntar a usted y no sé si le sirve a los compañeros como aquí mencionó usted como insertar por ejemplo yo ya le mandé al whatsapp este ahí algo y por ejemplo yo tomo una muestra de un poema de San Juan de la Cruz y sobre esa muestra pongo la muestra sobre esa muestra voy a hacer cinco preguntas cuatro o tres no importa entonces pero donde yo puedo colocar ese fragmento porque ahí la pregunta yo ahí lo he hecho en el examen de hecho se puede agregar aquí mismo profe fíjese que si yo le pongo aquí usted puede ver que aparece este icono de imagen acá entonces le doy clic aquí y me va a dirigir hacia mi banco de imágenes esto es lo que implicaría que usted ese archivo perdón ese archivo de Sorinosa Inés de la Cruz usted ya lo tiene que tener en formato de imagen para poderlo subir imaginemos de que dígame perdón este profe ahí hay una herramienta donde están las 2T para que no haga imágenes sino que lo agregue como texto adelante de las preguntas ok hay una hay una herramienta que tiene 2T en el formulario cierre la que tiene ahorita cierre eso donde dice insertar imagen si ahorita ahorita por favor ahorita solo voy a terminar esto si aquí está miren es cierto tiene razón pero la la forma no sé si es diferente con lo que acabo de hacer yo acá de agregar solo esto partiendo del hecho de que este fuera el texto de libro que el profe dice puede poner acá la indicación leer el siguiente texto y responder la pregunta tal 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 las opciones están abajo esa sería otra alternativa porque las opciones las pone aquí siempre vaya ahora voy a hacer lo que usted me acaba de decir profe señor montenegro no sé si le quedó claro este proceso para luego entrar lo que usted me está diciendo es que yo tendría que tomarle una fotografía al texto para luego dejarlo con mi imagen ahora no es lo que pasó Corvera manifiesta porque parecería que se vuelve más fácil no sé más práctico claro claro sí 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 voy a eliminar esto voy a quitarlo profe me dice Corvera me voy aquí donde dice las T correcto profe y ahí usted le puede agregar el título y luego la descripción que es opcional ahí puede insertar todo el texto que necesita para moverlo para moverlo arriba de las preguntas se va a los seis puntitos que aparecen en medio va entonces acá me dicen no los seis puntitos que aparecen en medio profe lo arrastra hacia arriba y lo puede poner adelante de las preguntas ah ok 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 excelente profe sí 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 tiene razón excelente muy bien este licenciado Montenegro no sé si le quedó claro ahí este lo que el profe Corvera está aportando oíme Luis cuando yo arrastro eso es solo para generar el espacio para ahí poner el texto ¿verdad? este no usted lo arrastra para arriba para que le quede antes de las preguntas por ejemplo ahí lo movió ¿verdad el profe? sí usted pone su texto ahí y a continuación las preguntas que usted tiene de ese texto digamos que este es el texto el alumno lo lee y abajo están las preguntas que el alumno va a contestar con respecto a ese texto ok y él no le y él y él no hace él no tendría que hacer el paso de poner las preguntas en aleatorio para que le sacan ese orden al estudiante así es así es porque si va a hacer tres preguntas del mismo texto entonces para que no se dispare ¿verdad? no se le dispare el orden así es por esa razón yo no podría usar la cuestión de aleatorio solo disculpen que le interrumpa no sé si vale la pena para los compañeros también claro no, claro está bien está bien ahí no entendí yo eso de la 2T ahorita voy a volver a hacerlo vale digamos que este es el texto ¿sí? vamos a volver a hacer todo el proceso que es el propio profe dígame, dígame profe dígame dígame este lo importante es que si hay algunas dudas en el momento quizás fíjese por qué así como está haciendo el profesor Montenegro excelente y si hay otro maestro que tiene esa duda ahí hay que ejecutarlo está bien está bien excelente muy bien vale profe Montenegro voy a ver si le entendí o le comprendí al profe Corbera decía él de que en vez de poder llenar acá ¿verdad profe Corbera? me voy aquí donde dice las 2T le doy añadir texto en la parte de acá en medio donde están estos 6 puntitos que se alcanzan a ver ahí le doy mover hacia arriba me dice él ¿sí? acá y aquí yo puedo poner le el siguiente fragmento de 100 años de soledad por ejemplo aquí podría ser también un en el caso de inglés en el caso de ciencia y la verdad que es muy bueno el aporte que está dando el licenciado Montenegro y Corbera que nos está explicando acá entonces acá en la descripción dice él que voy a poner el texto digamos que este es el texto de 100 años de soledad le doy acá le doy pegar y ya quedó el texto ¿sí? y aquí abajo este me equivoco Corbera tendría que hacer la pregunta siempre correcto ahí irían ya las preguntas sobre el texto así es muy bien lo único con la salvedad de que no lo puede poner en aleatorio para evitar bueno en aleatorio aquí sí es válido en las opciones sí aquí en las opciones en las opciones de pregunte válido pero en el orden de las preguntas no aquí no puede aquí en presentación aquí tiene que quitarle esto miren el licenciado Montenegro para el propósito que usted quiere sí exacto eso ya lo había contemplado sí vaya este continuamos conmigo sí gracias gracias bueno 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 entonces lo que les decía era sobre las preguntas que era fácil solo copiamos en el caso de en el caso de profe disculpa la pregunta dígame este acá este ahorita a mí no se me habilita lo que dice cada opción que tenemos acá que ha utilizado de las dobles t podría ir diciendo qué significa porque acá yo no no puedo pongo el puntero pero no me dice para qué son podría añadir título y descripción dice no le aparece a usted la descripción vamos a los demás los demás símbolos que que aporte nos dan va permítame ahorita 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 profe va en el caso de acá añadir pregunta que prácticamente es la misma opción de esta misma que poníamos acá de duplicar aquí lo que lo que esa herramienta de aquí arriba no la voy a utilizar porque recuerda que ya hice la plantilla original primero esto es en el caso de que usted quiera llenar pregunta por pregunta y no formularla o no como le podría decir no configurar solo una sino que agregar pregunta eso es agregar pregunta añadir pregunta pregunta añadiendo una por una para luego por aparte en el caso de esta explorado pero generalmente las preguntas se importan desde una tabla de excel al menos en las otras plataformas que yo he acostumbrado utilizar para poder agarrar de un banco de preguntas lo que hace es importarla desde una tabla de excel pero ahí estamos hablando de un doble trabajo por el hecho de que primero tiene que hacerlo en excel y luego pasarlo para acá la doble que ya dijimos esta otra parte que va a añadir imagen que es la misma parte que está acá que es lo que dije por ejemplo imagínese en el caso de ciencias no sé algún proceso o algo que aparezca un esquema un diagrama o en el caso de estudios sociales analice el siguiente gráfico con respecto a las remesas del año tal y tal entonces para eso es esta parte de acá y esto es para añadir un video significa que usted puede enlazar un pequeño video de unas dos, tres minutos cinco minutos y en base al video usted formula una pregunta y las opciones que el estudiante debe de responder esta otra parte dice añadir sección ahí si no le podría responder tendría que detenernos un poquito para poder chequear eso no sé si me respondo profe afirmativo profe sí, gracias muy bien ok 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 no sé si hay alguna otra pregunta o continuamos acerca de todo el proceso que llevamos hasta el momento eh profesor solamente yo no he podido eh eh usted para eliminar eh lo que hace cuando ya está haciendo la prueba yo vi que este en un momento dijo hay que eliminar y quitó la cuestión pero pero yo no sé qué es lo que lo que quiero pasar ahí porque he buscado y no logro eliminar lo que hago vaya por ejemplo esto si yo quisiera eliminar esto acá solo le doy aquí a donde dice al basurerito que está aquí a eso se refiere a eso se refiere profe hola buenos días sí gracias ah vale entonces este alguna pregunta compañeros antes de continuar hasta donde vamos si no seguimos ok muy bien entonces les decía de que en cuestiones de opción miren que buen aporte de verdad acabo de aprender esto gracias Corvera y gracias al profe porque en realidad lo que aquí se necesita es explorar media vez usted se meta a nadar ya chapaleando y chapaleando no se va a ahogar porque de una u otra forma salimos pero lo importante es entrar y media vez entremos comenzamos a curiosear y decimos ay esto para que sirve y esto para que sirve y vean que bonito como el aprendizaje vamos adquiriendo y que bueno gracias de verdad que me llega esto me gusta me encanta que los aportes de ustedes muy bien entonces vamos les decía dígame dígame la última herramienta que usted mencionó profe es para dar saltos por ejemplo si yo quiero que la otra parte del examen ya no se visualice le doy a esa herramienta y me pasa a otra página para que la página anterior no tenga que ver con la primera sección ah ok ok aunque puede explicar de nuevo eso porque yo me quedé un poquito así vaya este por ejemplo usted tiene usted tiene tiene un texto ese texto va con respecto a las tres preguntas usted le da esa herramienta y esa es otra sección ya ah ok y ahí sí le pone su propio texto sus propias preguntas y eso evita que el estudiante revuelva las preguntas ah ok excelente para que cuando el estudiante esté haciendo el examen le aparezca la primera parte solo la primera parte y luego la segunda parte a eso se refiere las secciones ok excelente excelente como que dividimos el examen en tres partes por así decirlo ¿verdad? correcto para dividir el examen en partes ok muy bien muy bien entonces compañeros este voy a poner como les digo ahorita pues esto es lo que hay con respecto a la opción múltiple y es lo que haremos entonces me voy y pongo alguna otra pregunta voy a cerrar esto ya solo voy a hacer una pregunta nada más para entrar al examen que ya tenemos techo desde antes entonces solo lo que les decía era venir agarrar las preguntas y a eso quería hacer énfasis en que puedo agarrar todas las preguntas de un solo le doy click y se me pegan todo todo completo para no estar abriendo y yendo viniendo y yendo viniendo entonces lo que yo hago es marcar agarrar las respuestas pero sin los literales les dije por las opciones por la por la por lo que les dije que no es necesario confundir al estudiante con las letras o los literales porque si van a estar de forma aleatoria no tendría ningún sentido entonces me voy acá solo a esta pregunta y luego vamos a revisar el examen que ustedes ya hicieron que esperaría que ya hayan hecho compañeros para que ustedes vean como el simulacro de examen que acabamos de hacer así les va a llegar a los estudiantes y como lo va a ver el profesor a la hora de calificarlo como lo van a ver ustedes le doy acá ahora bien este elimino lo que no quiero acá aquí no está terminado el trabajo yo digo bueno ¿qué estrategia hacía la oligarquía para que los campesinos indígenas que no querían trabajar trabajaran en la finca durante el periodo del modelo agresorador ley de impuestos ley de la vagancia y yo le doy clic acá para seleccionar que esta es la respuesta correcta y yo digo profe mire no me funciona esto pero ¿por qué no funciona? porque me voy abajo y donde dice clave de respuesta clave de respuesta ya ahorita si puedo marcar cuál es la clave de la respuesta ley de la vagancia le doy acá pero ojo con esto por favor pero así bien listas porque si yo le doy listo acá como decía en el tutorial no estoy siendo listo porque lo que va a pasar es que el estudiante va a responder correctamente pero la pregunta no le va a dar ningún porcentaje de calificación ¿dónde tengo que irme? puntos acá en este caso si son 10 preguntas le voy a poner 10 10 por 10 profe Corvera no se me corrige por favor si se puede evaluar también del 1 al 10 correcto profe se puede evaluar del 1 al 10 este en la en la parte de cuando lo asigna la tarea en vez de 100 usted le pone 10 ah ok ok excelente muy bien entonces este en el caso de que sean 10 preguntas pues le pongo 1 o le pongo 10 acá porque son 10 por 10 son 100 si son 20 preguntas ahí voy poniéndole el valor en este caso que solo voy a hacer una pregunta no estoy seguro si lo va a aceptar porque hay unas plataformas que no te permiten por lo menos 2 o 3 o 5 preguntas para perderos de ropa dígame dígame fíjese que ahí donde está poniendo los puntos son los puntos que va a tener cada pregunta así es en la sumatoria total si si así es es que veo que le está poniendo 100 ahí es que porque como solo una voy a hacer en el ejemplo profe por eso ya si fueran 2 si fueran 2 le pongo 50 cada uno si fueran 3 le pongo 33 si son 4 como en el tutorial le pongo 25 ok gracias por la observación si gracias le doy listo y ya y ya está ya estuvo que hago yo ahora este el examen dice todos los cambios aquí pueden todos los cambios se han guardado en el drive automáticamente usted no se preocupe ah oye otra cosa tengo que darle clic acá para actualizar el nombre nada más para saber ya el nombre que ha puesto acá los cambios ya están guardados no hay ningún problema ya tengo hecho el examen y ahora que ya lo tengo hecho se llegó el día de compartirlo con mis queridos estudiantes entonces lo que yo voy a hacer es irme donde dice enviar si se fijaron ir donde dice enviar me voy aquí donde está esta partecita que es para enviar el enlace o el link le doy aquí donde dice se va a cortar el url le doy clic sobre el url ya lo copié ahora me voy a ir a la clase donde lo quiero pegar y en que clase lo quiero pegar bueno en la clase de consejo de docentes en el clase de primero y la clase de la asignatura que sea me voy a trabajo de clase le doy crear y aquí está lo que decía el profe Corbera le doy tarea pongo aquí examen de primer periodo de ciencia primero general a por ejemplo alguna indicación extra que le ponga no olvides poner tu correo solo lo podrás hacer una vez tienes entre las 7 y las 11 de la mañana de este día lo que hago es ahora prácticamente es súper sencillo voy y vengo y pego el link y ya eso es todo me voy aquí en la fecha si yo quiero ponerle fecha que es el examen que lo van a hacer el día miércoles 21 y este la hora límite usted le puede poner hora límite ya sabe que van a ser las 10 y 59 o las 11 de la mañana del día miércoles lo puso a las 7 significa que ahora ojo con esto que quiero que quede bien claro el hecho de que se le ponga hora de la fecha de entrega no significa que el estudiante no lo puede hacer lo único que le va a aparecer una notificación que lo ha entregado con retraso así aparece algo golpeada esa palabra pero así aparece que lo ha entregado con retraso o sea ahí usted depende si es una tarea usted le pone ponderación igual o menor por entregarlo tarde le doy crear y automáticamente a ustedes les ha llegado a su clase que hay un examen de primer periodo me confirman si les está llegando compañeros ahora bien este y digamos que ustedes ya hicieron el examen ya está terminado ya está hecho todo entonces ahora lo que voy a hacer es permítame que aquí no me deja ver arriba esta cosa alguna duda hasta el momento compierta antes de entrar a la otra parte si muy bien excelente 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 fíjese que eso se me pasó por alto ahorita pero en el tutorial si lo expliqué entonces lo que acaba agarramos el examen le pongo examen de primer año para no especificar pongo el link y me voy acá en la parte donde dice para para y aquí me van a desplegar todas las clases a las que yo les doy ciencias en el caso de ciencias si le doy aparte del consejo de maestros le doy al Ipsi le doy a sistemas eléctricos y le doy al primero a estos significa que el mismo examen les va a caer a todos por eso no es bueno especificar acá que debía sistemas eléctricos porque de lo contrario el estudiante se va a confundir y va a decir bueno y el examen para quien es entonces solo se pone nada más ciencias para primer año bachillerato maestra Sandra por ejemplo no sé si le respondo compañera ok alguna duda hasta donde vamos compañeros no vaya entonces lo que les decía donde quedó el formulario el formulario quedó ahí aguardado yo no tengo por qué estar preocupado de que si se hizo o no se hizo de hecho ahorita voy a volver a entrar digamos que ya es el siguiente día o el día por la tarde y quiero revisar cómo han salido mis estudiantes vamos a revisar sus notas compañeros ahorita se recuerda el licenciado quiere decir algo no 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 este no está compartiendo pantalla profesor ah perdón 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 ahorita que no se por qué me había salido ahorita 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 perdón no sé qué había pasado ahí me confirman ya volvió ya volvió ok correcto ya bueno entonces se recuerdan del paso que les dije que para evitarme dolores de cabeza de estar buscando otra vez cementado formulario de Google que no lo encuentro en ningún lado se recuerdan que les dije que si no estaba aquí en el menú tenían que irse hasta abajo y todo lo demás pero ya les dije que le íbamos a poner aquí arriba entonces me voy y voy a abrir el formulario pero no voy a abrir el examen sino que voy a abrir en sí mi muro donde tengo todos los exámenes hechos entonces ahorita voy a ver vamos a ver cuántos estudiantes de la la clase se han hecho el examen y las calificaciones que han obtenido ya es el siguiente día vamos a ver verificar cómo quedamos con el diante me escuchan nada más solo me confirman no se cortó me escuchan yo lo escucho profe yo lo escucho ok voy a buscar el cuestionario que les hice ayer se recuerda el que yo les acabo de poner el que les dije que era el de el el de la tarea ahorita lo encuentro por aquí lo donde estamos donde estamos ahorita permítame que ahorita ya me jolote con esto del internet que va y viene va y viene va y viene quiero ver 14 me recuerdo que tenía una guitarrita puede entrar desde desde donde lo tenía váyase a la a la a la clase en classroom y desde ahí puede entrar también ok ok puede irme entonces allá es que como usted puede bueno ahorita le explico ahí le explico donde va a ingresar para verlos gracias gracias ahorita ya es la parte final compañero ya es la parte final disculpen de verdad está cargando esto está cargando está cargando esto vale permítame vale me voy desde classroom me dice profe si ahí en classroom donde tengo asignada las 3 donde tiene el examen si ok ok solo doy click al link y me va a dirigir a mi como administrador ok lo va a dirigir al examen muy bien dice profe porque así nos simplifica la ruta de búsqueda para todos los maestros si es más fácil así vamos a ver donde está ese es el que acabo de poner el otro creo que es vaya ese al trabajo de clase profe no en el tablón lo había puesto en el tablón también lo puse de dos formas ayer en el tutorial le comparto este le doy click me dice y ahí me va a dirigir de un solo verdad lo va a dirigir y le da donde está el lápiz aquí en la parte en la parte derecha inferior ahí tiene un lapicito en un círculo no no se mueva de ahí ahí está en la pantalla profe lo que pasa es que estaba ocultando oculto esto ahorita va gracias profe de verdad le agradezco por soporte ahorita ahí ya van a aparecer así es ahorita está cargando pero aquí donde dice respuestas ya van a aparecer los estudiantes que ya lo hicieron de esta manera usted va a poder verificar las notas y poderlas poner de hecho lo puede bajar en una tabla de excel lo único que no sé profesor corpora pero la forma de cómo se baja en excel es muy desordenado siento yo vaya de todos los estudiantes a los que les compartimos solo solo veamos las notas entonces después podemos ver lo del orden y todo eso claro excelente es más profe dice que yo veo que usted domina muy bien esto y le podemos prestar la pantalla para aclarar algunas duditas también ahí muy bien las respuestas me voy y le doy clic donde dice respuestas solo son nueve estudiantes los que me contestaron el examen de cuatro preguntas que puse ayer me voy hacia abajo y aquí puedo ver las calificaciones de los nueve estudiantes acá está ¿si? entonces aquí podemos ver lo que cada estudiante tuvo de acuerdo a la calificación de las cuatro preguntas que tenía que contestar yo vengo eso es excelente el hecho de que le estés pidiendo al estudiante que ponga el nombre completo o el apellido porque de esa manera usted va a poder registrar sus notas en el cuadrito ahora este estos graficos que aparecen acá como les decía ayer en el tutorial me sirven para darme cuenta de que mis estudiantes no dominan mucho la parte de el origen del socialismo dialéctico de Marx y de Engel por lo cual yo tengo que volver a reforzarlo esa es la ventaja bueno entonces aquí vamos a hacer una pequeña pausa ¿alguna duda hasta el momento compañeros? ¿hay alguna duda de algún proceso o algo que no les quede claro no, no, no no hay ningún problema si algo se le quedó ahí ahorita lo podemos aclarar aquí tenemos al profe Corbera el profesor Julio lo que pasa es que si no entra con el lapicito usted va a ver el examen como que es estudiante entonces para poder entrar como editor es para que usted pueda ver todo lo que hay dentro del examen a los estudiantes no les va a aparecer el lapicito a excepción de que usted los haga editores ¿si? entonces se fijó señor acá nos vamos donde decía es más fácil todavía lo que nos está enseñando el maestro solo me voy donde publica el examen le doy click le doy click después me voy al lapicito porque si yo quiero y no le doy al lapicito yo voy a decir bueno y donde están las notas y donde están las notas porque aquí lo estoy viendo modo estudiante entonces me voy al lapic para tener dominio de edición después que entre en el lapicito espero que cargue las respuestas que tengo acá y al cargar las 9 30 25 21 respuestas que yo tenga entonces yo puedo ver las calificaciones tal como lo dijimos ahí ¿hay alguna duda aparte de lo que decía la señor? ¿estamos bien? ¿cómo no? ya saben ¿alguna duda compañero? para poder volver otra vez a explicar o estamos todo bien muy bien lo que decía profe corbera este profe para poder descargar en Excel las notas para que le quede como registro a usted le da a estos tres puntitos donde está el símbolo de la hoja de cálculo le doy acá y le doy descargar respuestas no sé profe corbera pero a mí no me parece nada de atractivo la forma de cómo la descarga las notas aunque como un respaldo está bien como un respaldo está bien entonces lo que yo hago es hacer un puedo hacer una carpeta y le pongo aquí por ejemplo notas de consejo de maestro lo guardo en formato de Excel siempre me lo va a descargar así comprimido le doy mostrar carpeta ya la van a ver en realidad a mí no me gusta pero ya es cuestión de solo por como le podría decir como un respaldo por si el estudiante le dice como mire yo lo hice entonces como viene comprimido siempre es importante tener el WinRap o cualquier otro para descomprimir le doy extraer aquí me abre la tabla le doy a abrir y me lo va a abrir en Excel pero lo que le decía el profe yo no sé si habrá otro mecanismo para descargarlo en forma más ordenada pero a mí no me gusta así lo descarga miren voy a tratar de hacerlo un poquito más cerca entonces me sale de esta manera vean entonces aquí tengo a Brenda Lynn entonces lo que yo puedo hacer profe 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 dígame dígame no está no está mostrando la hoja de Excel profe porque no está compartiendo esta parte ah bueno 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 permítame entonces ahorita voy otra vez pero sobre esa parte se había ido si si lo que sucede es que no le ha dado a compartir todo su escritorio entonces por eso no le muestra la hoja de Excel aquí en la pantalla nosotros vamos a acceder a la pantalla completa tengo que darle para todo el escritorio profe vamos a ver me parece que si tiene que compartir todo el escritorio puede minimizar la ventana del navegador mostrar configuración acceder a la pantalla completa no ahorita si están viendo verdad el navegador no todavía no ok tal vez si minimizas la ventana de de Chrome vaya ahorita voy a ver si voy a hacer eso ahorita voy ahorita voy ahorita voy yo sé que ha sido un poquito pesado pero de verdad este pesado esto por aquí vamos ahorita no nada mostrar defecto bueno el punto es de que de que de que la pantalla no se ve muy muy bien solo este ya ya no he conectado al profe corpora tal vez me puede ayudar a mostrar eso nada más este o Julio ajá dígame dígame si fíjese de que yo igualmente porque cuando se hacían exámenes en Schoology también tenía esa misma opción de descargarla en Excel pero siempre aparece así verdad en forma horizontal si en forma horizontal y desordenado con porcentaje entonces si el profe Corvera tiene la solución a eso sería perfecto porque sería un aprendizaje extra porque esa parte si nunca la pude hacer yo si así muy bien compañeros este en mi intervención yo llego hasta acá espero haber contribuido en algo agradezco la ayuda de mis colegas que también estuvieron auxiliando acá y como les digo aquí el aprendizaje es compartido y que bueno pues yo he aprendido mucho ahorita y con gusto más adelante les invito a que vean el tutorial que ahí en los últimos 10 minutos hago una introducción de otra plataforma que se llama Quisis y otra que se llama Daipo que están como más actualizadas que esta y otra que se llama y otra que se llama que se llama